no y 12 y i igual que la madre va a ser igual que la madre el anello va a tener unos tarros cuando crezca inmenso mira el grosor de esos tarros yo trancar los tarros de lea que chiquitos también si ellas se trajaron 1 aquí me duele cuando para 4 con ese tamaño chacho chacho aquí ya no hay frío tranquilo así mira las bestias en primera fila negra ellos después van a estar tan tranquilos para montarse en esa traela cuando ellos vean que hay movimiento detrás Tito, estás mirando Tito 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 Tito